Tiempo Órganos cartilaginosos, lo entiendo yo soy Cártago Niñato, te voy a meter goles sin escuadra, cartabón Tú eres Cártago y yo soy Pompeya Lanzo bombas a tu casa hasta acabar con ella Eres un subnormal, yo soy Pompeya, te ahogo, eres parte del volcán Eres parte, vamos por partes, si eres Pompeya, tonto eres tú, hay que arde Entonces me parece que en la elocuencia ya llegas tarde No, me parece que no has entendido el juego, yo claro que soy Pompeya porque estoy prendido en fuego Y tú tan solo estás aquí para nada, porque te gano, esto es una colada que lava Abada, quedabra, dime lo que quieras, cabrón, que yo te jodo porque puedo Niñato, cabrón, estás prendido fuego, yo vengo a por los dineros Si vienes a por el dinero, yo vengo a rapear, y por eso yo de ronda ahora sí voy a pasar Si vienes a por el dinero, eso es la condición, y yo vengo pa' vencer, tú vienes pa' pagar Pum, mando, vengo pa' pagar Este niño robot que solo ya me contesta a la que yo he dicho detrás Contesto a la que quiero, porque esto es rap, y no tengo que contestar a la que me diga el man Contesto a lo que yo quiero, y si no te gustas tu problema, no el del resto Pero yo me prendo, yo cuando rapeo no pierdo ni gano, aprendo Por eso tener almanza es como tener un aprendiz cuando eres pequeño El aprendiz de brujo, porque yo prendo, aprendo, leños de lujo Niñato, y a la par de eso me voy a la tasca pa' tomar orujos Vas a la tasca, yo voy a ganar al resto, porque yo no estoy aquí pa' perder Si tú vas a la tasca, yo voy al bar, y en el bar ya hemos visto que la falta era ayer Ayer ya la dije yo, pero era ayer O sea, sé que tu envidia es la que te tiñe y era y él Tú, esa rima la tiraste ayer, entonces repetirla hoy es de ser idiota Porque si la tiraste ayer, la repites hoy, tan solo estás repitiendo, es el día de la marmota Es el día de la marmota, pero ayer ya la dije yo y ha salido de tu boca Has visto la representación de un idiota No, no es la representación de un idiota Vamos a ver, maricón, la representación de un idiota Creo que es el host que he empezado yo y ha dicho que termino yo Última Última, me equivoco Mojo, yo, yo Tengo tanto cerebro que no creo que entiendan ni en el espacio exterior ¡Tiempo!